¿Qué es el acuerdo de los equipos negociadores de ambas partes? Este es un acuerdo al que está rubricado por los equipos negociadores de ambas partes. Los equipos negociadores de GNLS y de Gasallago, que ahora debe llevar adelante los trámites de cada una de las corporaciones. Tiene que ser sometido a aprobación en Gasallago, en UTE, en ANCAP, en GNLS, todos los trámites normales. Es un acuerdo muy favorable para el Estado, en el cual Gasallago cobra la garantía de 100 millones, se hace de los activos transferibles que están evaluados en más de 100 millones adicionalmente, y además genera otras opciones que no hubieran estado contempladas en un acuerdo de rescisión, o en una rescisión, como por ejemplo, Gasallago tiene la opción de retomar contratos que GNLS tuviera para continuar la obra. Tiene la opción, no la obligación. Y además, Gasallago se queda con una gran cantidad de activos intangibles, como conocimiento, información que haya generado GNLS, tecnología, en fin, información climática. El acuerdo es altamente conveniente, es una novedad, y efectivamente Presidencia de la República está al tanto de estas condiciones, y ha expresado su conformidad. El proyecto implicaba que a esta altura del año 2015 nosotros ya tuviéramos gas natural, y no lo tenemos, y no solo no lo tenemos, sino que además estamos en vías de firmar la rescisión de un contrato, respecto del cual el Estado ha invertido decenas de millones de dólares que no tienen retorno, respecto del cual además se generan ahora consecuencias imprevisibles por las garantías soberanas que ha extendido el Estado central, y UTE y ANCAP a través de las fianzas solidarias que otorgaron, y que yo creo no se arreglan con ese acuerdo que en forma tan, digamos, entusiasmada la Ministra presentó hoy en la Cámara de Diputados. ¿Por qué razón? Porque nadie puede actuar ni disponer aquello sobre lo que no tiene derecho. La garantía soberana no está referida exclusivamente al concesionario, está referida a los terceros que son acreedores del concesionario, que pueden valerse de ella y que seguramente van a valerse de ella para venir a reclamarle al Estado ahora por todas las deudas que han quedado impagas en este proyecto, en esta aventura de planta regasificadora, que en verdad, repito, lo que genera es un grado de exposición enorme para el Estado. ¡Gracias!